Muy buenos días. Bueno, como me han presentado, soy Fernando Gómez, llevo el área de Digital Business dentro de GFI Informática y hoy os voy a contar un poco la visión que tenemos nosotros dentro de GFI de lo que es el comercio electrónico y nuestra propia solución de comercio electrónico. Tengo dos partes en la presentación. Como iremos, aquí tenéis el inicio un poco de la presentación. La primera parte, hasta el tercer punto, es un poco recorrer el mundo del e-commerce como lo vemos nosotros, qué entendemos por e-commerce de tercera generación y algunos consejos concretos para vosotros, para las pymes, que están basados en nuestra propia experiencia. Y el último punto, el cuarto, será la explicación de nuestra plataforma de e-commerce para que la tengáis un poco en la cabeza y cómo hemos tratado de enfocar la plataforma desde un punto de vista novedoso. No simplemente es una tienda virtual, sino que es algo más. Me vais a permitir un minuto nada más para que os presente mi compañía, que si no nuestros mayores nos echan la bronca. GFI Informática es un grupo multinacional. Somos más de 10.000 profesionales en toda Europa. Facturamos 700 millones de euros. Pero bueno, lo que nos interesa es España. En España somos 1.300 profesionales, como tenéis ahí en la presentación. Y estamos en cinco ámbitos nacionales. En Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Levante, que lo he puesto en mayúsculas y en negrita, porque hemos apostado fuerte por esta región. Esta región para nosotros ahora es importante. Tenemos oficina en Valencia y oficina en Alicante. De hecho, en Alicante tenemos incluso una software factory que nos resuelve muchos de los desarrollos que hacemos en el resto del grupo. Y queremos crecer en esta región lo máximo posible. De hecho, uno de nuestros principales clientes aquí es la Universidad Miguel Hernández, que casualmente está en Elche, en el que tenemos bastantes equipos trabajando en mantenimientos, en diferentes tareas de informática de la universidad. El minuto que se había prometido ya está cubierto. Os adelanto también que nos dedicamos a cuatro áreas de negocio importantes. Nos dedicamos al desarrollo y a la integración de sistemas. Esto nos permite tener una visión muy amplia de todos los productos que existen en el mercado, porque somos especialistas en la integración de cualquier producto con cualquier otro. Tenemos una división importante de aseguramiento de la calidad para pruebas de software, soluciones específicas para empresas, ERPs y demás, y servicios de infraestructura. Tenemos equipos importantes, con bastante gente, que trabajan dando soporte 24x7 a entornos de misión crítica. Trabajamos en todos los sectores del mercado, administración pública, telco, banca, y para nosotros la PyME la incluimos dentro de industria. Todo lo que es PyME está dentro del sector de industria. ¿Qué entendemos nosotros y qué entiende el mercado por e-commerce de tercera generación? Al hilo, además, esto casi me lo han pisado el resto de los ponentes, pero viene a corroborar un poco la tendencia que ellos mismos comentaban. La población que compra en España por internet es, ahí veis la barrita de naranja, mucho más reducida que en el resto de países europeos. Ya no pongo el ejemplo anglosajón, por lo que comentaban, de que es un país muy acostumbrado a la compra por catálogo, pero la media europea, que es así que nos interesa, porque ahí hay muchos más países que el anglosajón, está ligeramente por encima de nosotros. Con lo cual, tenemos ahí un gran reto. Todavía podemos crear tiendas en internet, y debemos hacerlo. Aquí os voy a mostrar tres datos. Hay cuatro, pero realmente los importantes son los tres de abajo. El mundo del e-commerce en España crece un 27%, este del 2011. Todavía el 45% de las compras online se hacen fuera de tiendas extranjeras, con lo cual ahí tenemos una oportunidad importante de trasladar eso al mercado nacional. Y luego, el gran reto. Los consumidores jóvenes, 25 o 45 años, compran a través del móvil. Con lo cual, ese canal, el canal móvil, es un canal que nosotros, personalmente, hemos apostado por él bastante. Luego os contaré dentro de nuestra solución cómo solucionamos el acceso móvil. ¿Qué ha cambiado en el e-commerce estos últimos años? Pues también, a raíz de lo que comentaban en la mesa redonda, uno de los principales inconvenientes era la desconfianza. Comprar en internet nos generaba desconfianza, no nos fiábamos. Eso, gracias a la web social, a todas las redes sociales y a la cantidad de información que somos capaces de comentar, de recomendar con nuestros contactos que figuran en las redes sociales, eso se ha mejorado muchísimo. De hecho, nos fiamos más de cualquier comentario que aparece en Twitter o en Facebook que cualquier otra cosa. Eso ha mejorado y ha impulsado el comercio que llamo de tercera generación. Y la segunda pata es la movilidad. La movilidad nos permite comprar en cualquier sitio, en cualquier momento, ahorrando tiempo, ahorrándonos colas. Entonces, estos dos motores, tanto la parte de red social como la parte móvil, son los que han impulsado el comercio electrónico de tercera generación. Pero, junto a este comercio electrónico, han surgido también nuevos retos. No hay que olvidar que, como la gente tiene posibilidad de comentar cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de experiencia, buena o mala, pues eso crea muchas dificultades ahora de fidelizar a los clientes. Tenemos pocos clientes fieles. Cualquiera podemos plantear nuestro caso. Yo compro en Internet habitualmente y casi nunca repito a las tiendas. Siempre vas buscando la tienda que te recomienda, la que tiene el precio más ajustado, la que ofrece alguna promoción. Entonces, fidelizar es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Satisfacer el canal online, o sea, que el cliente sea capaz de llevarse una buena impresión de lo que ha comprado o del proceso de compra, es otro de los grandes retos. Es complicado a veces que todos los pasos del proceso de compra los cubramos con garantías. Siempre hay alguno que puede fallar, o bien la entrega, o bien la pasarela de pago. Hay que cuidar todo el canal, del principio hasta el final. Por eso el tema de los plazos de entrega, de devoluciones, son cada vez más importantes. Nosotros hemos hecho nuestra solución, nuestra plataforma de e-commerce que está enfocada a PyME, le hemos planteado sobre la idea de mejorar la atención al cliente. Ya veréis luego, más adelante, cuando os explique el detalle de la plataforma, hemos puesto realmente la pieza de atención al cliente en el centro de la solución, porque lo consideramos vital. Pues ante nosotros se plantea una gran oportunidad. Todavía tenemos mucho que recorrer, tenemos mucho que avanzar, muchas tiendas que montar, porque vemos que estamos todavía bastante lejos de los números europeos. Fruto de nuestra experiencia en implantaciones de diferentes tiendas de comercio electrónico, hemos recogido aquí diez consejos que queremos daros un poco como orientación. Seguramente algunos estéis de acuerdo, otros igual menos, pero bueno, son cosas que deberéis de tener un poco en mente y además que han salido también en las diferentes ponencias. Lo primero, tener una estrategia clara. ¿Dónde queremos vender? ¿Cómo queremos vender? ¿A quién queremos vender? ¿Vale? En esto, en nuestra solución global, somos capaces también de ayudaros en esta parte. Elegir un socio adecuado. Esto es importantísimo. O te decantas por un socio tecnológico o por un socio mixto o por un socio tecnológico que tenga, a su vez, unos partners que te puedan aportar la solución completa, pero elegir el socio adecuado es complejo. Dar un toque personal. O sea, ninguna página o ninguna tienda que haya por ahí en internet que no tenga un toque personal, que no se diferencie, esto no es una obviedad, pero es así, va a vender más que otra. Esto aquí viene al hilo de que hay muchísimos portales que ofrecen tiendas genéricas. Tú ahora, por poco dinero, puedes tener en modo servicio una tienda con una plantilla como mucho de personalización, pero que no te permite modificar nada. Esto está muy bien para lanzarse, para empezar en el e-commerce, pero estamos perdiendo ese toque personal que nos diferencia de la competencia. Comprender al consumidor, otra cosa importantísima. No es fácil comprender las necesidades del consumidor. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de conciencia de nuestro mercado, de nuestro sector y saber lo que el consumidor está buscando en internet. La quinta, simplificar el catálogo. Está demostrado que el 80% de las ventas se hacen sobre el 20% de los productos. O sea, no por tener muchos productos vamos a vender más. A veces, con tener unos productos o los productos estrella bien destacados, bien promocionados, es suficiente. Ofrecer una user experience. La user experience está muy de moda hasta ahora, la habréis oído en todos los foros. La experiencia de usuario es llegar a tener un proceso de compra rápido, ágil, que te deje buen sabor de boca. Es un término complejo. Esto lo tenemos que trasladar al móvil. El mundo móvil no tiene tanto que ver al mundo online, al mundo web, pero tenemos que intentar unificar esos dos canales. El séptimo, viene también un poco al hilo de lo que acabo de decir, la visión única del canal homogéneo es tratar de unificar tanto el canal físico, si tienes tienda física que vende tus productos, con el canal online. Tratar que la experiencia sea lo más similar posible. Y el octavo, que es el que nosotros le damos mayor importancia y lo veréis en la solución, es priorizar la atención al cliente. El cliente es nuestro rey. Tenemos que tratarle como lo que es, como el rey. Y el proceso de compra tiene que ser sencillo, pero la atención al cliente posterior también tiene que ser ágil, eficaz. Aquí siempre tenemos que hacer un poco o aprender de nuestros mayores, en este caso, aprender de las buenas experiencias como puede ser Amazon. Amazon, aparte de ser, bueno, líder en el e-commerce en muchos ámbitos, tiene una atención al cliente envidiable. Si alguna vez habéis comprado en Amazon, supongo que os habrá hecho falta de llamar atención al cliente. Es una atención al cliente completamente personalizada, en la que no tienes que repetir nunca dos veces el problema que has tenido y en la que tu caso se resuelve en cuestión de minutos, horas, o, vamos, a días, si llega al caso. Pero ellos priorizan sobre todo las cosas la atención al cliente. Amazon lo lleva a rajatabla, es su máxima. Y ofrecer una experiencia social, por supuesto, toda la compra ahora mismo se hace expuesta en las redes sociales, con lo cual tenemos que dar la posibilidad de comentar, de poder votar a nuestra propia compra o que el resto de la gente opine. Y lo último es un poco a modo resumen, también al hilo de una de las ideas que he dicho. la gente piensa que montando una tienda en un site o en un portal con eso puede empezar a vender, pero, claro, nunca se hace el análisis de conciencia de decir pero ¿hasta dónde quiero llegar? Entonces, hay que empezar pensando claramente, pensando lo grande, aunque parezca mentira, hay que pensar en lo grande y luego ejecutar en pequeño, en mediano o en grande, depende de las posibilidades económicas que tengamos. Pero siempre pensando en lo grande. Si pensamos de principio en algo pequeño, nos quedamos en lo pequeño. Bueno, pues ahora comienza un poco ya la parte donde os trato de centrar nuestra solución. Realmente, el título de la ponencia era GFI, su socio global expandiendo horizontes. Nosotros, lo de expandir horizontes lo hemos entendido como dar la solución global a vuestra plataforma de e-commerce. Somos una empresa dedicada a la tecnología, pero queremos daros el resto de todos los aderezos que necesita una plataforma e-commerce aparte de la propia tecnología. Entonces, eso es lo que os voy a enseñar a continuación. Cubrimos todo el ciclo de vida del canal e-commerce, e-commerce online. Desde la definición estratégica, somos capaces de crearos o daros la consultoría inicial, definir el tipo de tienda, el tipo de producto, el tipo de cliente, el tipo de target que podéis dirigir. Por supuesto, os vamos a definir la plataforma tecnológica porque ese es nuestro punto fuerte realmente es nuestro origen. También somos capaces de aportar la parte de selección de medios de pago. Los medios de pago tenemos diferentes acuerdos con diferentes medios de pago, con lo cual, esto ya también lo tenéis cubierto. Normativa legal y la promoción de la tienda online. Todo el tema de marketing es un tema bastante complicado que nos apoyamos en partners. Tenemos partners especializados en estas dos áreas y ellos son los que aquí son los realmente expertos en este tema. Y luego tenemos también solución para la integración logística y atención al cliente que es otro de nuestros puntos fuertes. Lo que os decía hace un momento, estrategia. ¿Cómo os podemos ayudar a definir estrategia? Bueno, pues podemos realizar los estudios de mercado, definición de estrategia multicanal. Todo esto son estudios y consultorías previas a la implantación del propio portal de comercio electrónico que aportamos también como valor añadido a nuestra solución. Podemos llegar a crearos un entregable con todo vuestro modelo de negocio, vuestro plan de marketing y a partir de ahí ya vosotros mismos juzgáis la viabilidad del sistema. Si podéis seguir adelante, si lo consideráis razonable o no. Como veis, siempre aparece el tema de la atención al cliente en todas las slides porque lo damos bastante importancia y es el foco un poco o el origen, el centro de nuestra solución. En cuanto a plataforma tecnológica, ¿qué alternativas hay? Bueno, pues en el mercado hay infinitas alternativas, bueno, infinitas no, no son tantas, pero hay muchas alternativas de plataformas tecnológicas. Las he agrupado en tres, ¿vale? Plataformas SaaS, son plataformas software as a service, lo que os decía hace un momento, hay portales empresas que se dedican al alojamiento y a cloud computing que ofrecen ya plataformas de comercio electrónico en la que tú, pues directamente te puedes bajarte una plantilla y crearte tu tienda en pocos minutos, pagar una cuota mensual y ya está. Claro, esto tiene el inconveniente de que es completamente rígido, como mucho puedes personalizar un poco la imagen, pero no puedes hacer nada más con esa plataforma. Y está el resto, las otras dos bolas de la derecha, que son soluciones basadas en productos comerciantes y soluciones basadas en productos de código abierto o open source que no llevan, no tienen un licenciamiento de pago, ¿vale? Nosotros estamos especializados en estos dos bloques de la derecha y especialmente en las soluciones open source de código abierto que no llevan un licenciamiento asociado. Y ofrecemos nuestra solución tanto en entornos B2C como B2B. O sea, podemos llegar a tener una tienda final para el cliente final o una tienda para proveedores, por ejemplo, para intercambiar información entre proveedores. Resumen de nuestra plataforma. ¿Vale? Nuestra plataforma tiene estas cuatro características que veis aquí. Es como, lo hemos resumido así como elaborar un traje a medida pero previamente cortado el vanado, más o menos, para que os hagáis una idea. Está basada 100% en productos open source, con lo cual no tienen un coste de licenciamiento asociado. Está alojada en un cloud, en una cloud privada con lo cual nos olvidamos también del tema hardware. ¿Vale? Las máquinas y todos los dispositivos físicos no son problema para el cliente. El enfoque de nuestra solución está centrado en la atención al cliente. Como veréis, hay una parte importante de la plataforma que es incorporar una solución de CRM. CRM es un gestor de contactos con los clientes. Esa es una parte importante, casi el 50% de nuestra solución. Además, la tienda de comercio electrónico no está aislada, sino que está integrada con un portal, portal social, que ofrece mucha funcionalidad orientada a la colaboración, al marketing digital, a todo lo que son redes sociales, integración con redes sociales y demás. No solo es la tienda aislada, sino que está integrada dentro de un portal. Y todo eso lo aderezamos con la integración que falta. ¿Qué nos falta aparte de tener un portal y la tienda de comercio electrónico? Nos falta integrarnos con pasajillas de pagos y nos falta integrarnos con el sistema logístico. Todo eso también lo damos ya elaborado con una serie de partners con los que trabajamos y con la integración ya elaborada para que el producto tenga un time to market y una implantación rápida. Estamos hablando de pocas semanas. A nivel un poco funcional, aquí veis los gráficos. No he querido entrar en mucho detalle técnico para que simplemente os quede la idea clara de lo que incorporamos en nuestra plataforma. Incorporamos una plataforma. El centro es la plataforma de portal con su solución de e-commerce que lleva asociado a un buscador, por supuesto, casi la mitad de las entradas de los usuarios a las tiendas de e-commerce entra a través del buscador y tiene también unos módulos que facilitan la configuración del marketing online. La parte de la izquierda es lo que os decía, plataforma de contacto, de contact center, un gestor de clientes que es una plataforma CRM y la parte de la derecha y la parte de la derecha que incluimos también una plataforma de gestión documental. Todas estas piezas están perfectamente integradas entre ellas, tienen una administración única, aunque parezca un stack complejo porque tiene diferentes piezas, tenemos una administración única para todo y está perfectamente integrada como os decía hace un momento. Aparte, tenemos la integración con pasarelas de pago y la plataforma logística ya elaborada también. Un poco en detalle más funcional de cada una. Ahora sabemos cómo es la tarta, la que os acabo de pintar ahora y os quiero adelantar un poco los detalles de los productos. Aquí en el centro, en la parte superior os he puesto la plataforma CRM que incluimos dentro de nuestra solución. Nos permite gestionar todos los clientes que entran a la tienda que automáticamente pasan a ser clientes del CRM. Tenemos esa sincronización entre las dos plataformas. Nos permite, por ejemplo, hacer campañas enfocadas a un tipo de cliente concreto porque tenemos esa información. Todo ese lanzamiento de campañas lo hacemos a través del CRM. Podemos vincular pedidos también. Todo ese tipo de funcional nos lo ofrece el componente CRM. En la parte derecha tenemos la plataforma de portal de comunidad que hemos llamado 2.0. O sea, parte de la tienda ya os he dicho que incorporamos una solución de portal. Aquí esta plataforma de portal nos va a permitir crear blogs, wikis, cualquier tipo de información o cualquier tipo de plataforma que nos permita compartir esa información. Incluso llegar a aportar recomendaciones, integración con Facebook y Twitter en una especie de zona limitada de nuestro portal para eso. En la parte izquierda tenemos la tienda en sí. La tienda ofrece la función típica de tienda, catálogo de productos, carrito de la compra. El buscador es algo importante y la hemos sacado fuera. Hemos introducido un buscador específico para indexar todos los productos y toda la información y los propios contenidos del portal porque sabemos que la gente utiliza el buscador como herramienta de entrada número uno. Y la parte de marketing digital y normativa legal que ya os he comentado hace un momento que lo delegamos en partners especializados en este tema. El gestor documental lo tenemos ahí como algo opcional porque realmente lo utilizamos para almacenar manuales de uso, por ejemplo, los productos que vendemos o facturas y eso se puede guardar en otro repositorio si es necesario. La ventaja de esta solución es que a pesar de ser todo integrado y una solución compacta es perfectamente modular. Si tú, por lo que sea, nuestro cliente ya dispone de un CRM, esta parte de CRM no se la instalamos. Si dispone de un portal, tampoco necesita instalarse un portal nuevo. Integramos la tienda dentro de su portal, igual que el buscador o el resto de piezas. Aunque parezca una solución con múltiples piezas, todas son perfectamente modulares basadas en la integración que es nuestro principal punto fuerte y nuestro negocio importante. Nosotros nos dedicamos a integrar. Os adelanto un poco los productos por si alguno tiene curiosidad. Es la misma slide de antes pero con los productos en los que nos hemos basado. Tenemos un módulo, bueno, nos basamos la seguridad en el servidor web Apache, tenemos nuestro buscador basado en el producto Apache Solar. El portal de comunidad, portal 2.0 es Drupal y tenemos dos opciones para la tienda de comercio electrónico. Tenemos la propia opción de Drupal que incorpora un módulo de comercio electrónico o Magento. Magento también tenemos una integración realizada sobre Drupal. Como plataforma de CRM, ya os he dicho que era el 50% de nuestra solución, tenemos Sugar CRM y por último incluimos al fresco cuando algún cliente nos demanda tener un repositorio documental para guardar facturas o para guardar los manuales de los productos. Esto, pues, si alguno tendría curiosidad, es un tema estrictamente técnico. Y ahora, aspectos que consideramos importantes dentro de nuestra solución. Damos, dentro del paquete, dentro de la plataforma, damos una solución a la movilidad. ¿Cómo hacemos la movilidad? No se trata de una aplicación nativa, no incorporamos una aplicación nativa, sino que adaptamos las plantillas de presentación, adaptamos realmente lo que se ve en el portal al dispositivo móvil desde el que se acceda. No tiene nada que ver la experiencia de navegación desde un móvil, desde un tablet que desde la web. Los botones son distintos, las pantallas se mueven de una manera distinta. Pues, a través de pantallas de personalización, o sea, de presentación, hacemos esa adaptación. Exclusivamente con plantillas de presentación. No es una aplicación hecha a medida, hecha de modo nativo. Los medios de pago. Lo mismo, tenemos un acuerdo con diferentes compañías que ofrecen su TPV, si quieres integrar el TPV dentro de tu portal. Tenemos también integración con PayPal, por supuesto. Y luego, los sistemas de transferencia bancaria y contrarreembolso, en función de las necesidades de los clientes, los gestionamos o a través del propio operador logístico o a través de una solución que tenemos propietaria nuestra. Eso en función de las necesidades de los propios clientes. La logística. La logística es uno de los aspectos que más desconfianza generan también. También ha salido el tema hace un momento en la mesa redonda. Es muy fácil que los productos lleguen mal o incluso que no acaben llegando. Aquí hay una tabla, si veis a la derecha, interesante. Una comparativa del porcentaje de gente que, por ejemplo, llegó a un 33% con retraso o el motivo de la queja era porque llegó con retraso o porque otro porcentaje de gente dice que no era lo que ofreció la web. Ahí vemos las reclamaciones que llegan por temas logísticos que son un número elevado. Nosotros el tema logístico lo delegamos completamente en plataformas de logística que para eso son expertos en el tema y trabajamos especialmente con Seguro y con Envialia. No quiere decir que solo trabajemos con estos, también trabajamos por ejemplo con correos con Crono Express pero con estas dos en concreto tenemos una solución completamente integrada. La solución permite hacer el seguimiento del pedido por ejemplo en el caso de Seguro tener un asistente para imprimir etiquetas incluso el geoposicionamiento de las entregas saber dónde está circulando nuestra entrega. Todo eso nos lo ofrece nuestro operador logístico y nosotros lo integramos y lo presentamos en el portal. Con Envialia la funcionalidad es muy similar. Estas dos disponen de integraciones tanto para las plataformas Drupal con comercio electrónico que nosotros tenemos como con Magento que es la opción B que también ofrecemos. Para las dos tiendas tienen a nuestra disposición este tipo de integración que ellos mismos mantienen además con lo cual tenemos esa gran ventaja que el mantenimiento de esa integración la realiza el propio operador logístico. Y bueno el punto fuerte y el que nos hemos basado y con el que nos queremos diferenciar del resto de la competencia es con la atención al cliente. Para eso hemos incluido Sugar CRM que es el propio CRM que incluimos en nuestra solución que nos permite sincronizar usuarios de tienda y contactos en un registro único por ejemplo. Aparte nos permite hacer un seguimiento y atención de todo el proceso de la venta y gestionar las reclamaciones todo tipo de problemas postventa y demás. Aquí hemos hecho una integración bastante compleja con la funcionalidad casi al 100% de lo que ofrece Sugar y nos permite eso que cada caso tenga un seguimiento y nos permite sobre todo ahorrar en llamadas telefónicas. Al final siempre una tienda online si tiene cierto éxito debe tener un soporte telefónico para ese tipo de cosas para la atención al cliente y con esta integración intentamos de aligerar el coste de esos 902 o esos 900 que las llamadas al final son caras. El proyecto tiene tres grandes bueno os voy a hablar un poco de la ejecución del proyecto tiene tres grandes bloques la parte de definición estratégica que le damos mucha importancia para saber exactamente que business plan va a tener nuestro cliente la parte de ejecución lo que os he dicho que es adaptar ese traje que tenemos hecho a medida pero está casi casi ilvanado toda esta parte de aquí y luego una parte importante que es la operativa en mantenimiento posterior ofrecemos una administración única con lo cual el coste de mantenimiento de esta solución no es elevado pero ofrecemos también estos servicios para tratar por ejemplo de analizar el rendimiento sacar estadísticas para ver todo el tema del seguimiento de pedidos incidencias y fraudes pues todo esto podemos hacerlo también en remoto y ayudaros a vosotros en esta tarea este es el aspecto de la tienda como podéis ver bueno es una tienda normal genérica esta es una plantilla que hemos creado nosotros para enseñar no es de ningún cliente concreto el aspecto es completamente personalizable ahí tenemos el buscador a la derecha completamente libre en cuanto a diseño gráfico podemos hacer lo que queramos aquí no tenemos ninguna atadura de plantillas que nos impongan los proveedores podemos utilizar cualquiera para que os hagáis una idea del aspecto beneficios que obtenemos con ello esto ya a modo de conclusión el time to market la puesta en marcha de esta plataforma son pocas semanas en dos tres semanas cuatro a lo sumo tenemos esta plataforma que se acaba de contar con su CRM integrado en marcha en producción tenemos un proveedor somos un proveedor único de canal e-commerce ofrecemos el hosting ofrecemos el cloud el espacio en el cloud también también lo ofrecemos nosotros desde ahí hasta la atención al cliente cubrimos todo el ciclo de vida completo una buena experiencia de usuario aportamos la experiencia de usuario completa porque aportamos un portal más una tienda más la solución de CRM con lo cual aportamos todo lo que es la plataforma íntegra y el acceso móvil que es otra de las grandes peticiones que ahora mismo nos hace cualquier cliente queremos acceder a tener una tienda pero que se acceda vía móvil esa parte también está incluida dentro del paquete de estas pocas semanas de implantación y finalmente pues la atención al cliente como piensa en sencilla como ya os he recordado en varios puntos de la presentación dos referencias importantes que queremos destacar NH NH es uno de nuestros principales clientes llevamos todo en la web toda la parte de comercio electrónico de NH NH pues ya sabéis que es una empresa no es precisamente una pyme pero bueno lo queremos marcar aquí como una de nuestras grandes referencias con la plataforma nuestra gestión en 10 millones de euros al mes de facturación y la otra grande referencia es IFEMA que son los recintos feriales de Madrid del Ayuntamiento de Madrid que también tenemos la plataforma de venta de entradas a través de hecha con nuestra solución y bueno pues hasta aquí mi presentación muchas gracias por vuestro interés y estoy a vuestra disposición para si tenéis cualquier duda o aclaración estaré ahí en el stand de jefe durante el día de hoy muchas gracias aplausos